¿Te llamas Georgia o algo así? George, lo que sea, sube George es un encante Puedo hacerlo, hasta ahora me ha ido bien Sí, claro que sí Esto no es una casa de la caridad para extraviados Es perfecta para mí Esto es precioso Pero muy aislado, ¿no? En mi país, la mejor estación es la primavera Está aquí para trabajar La responsabilidad recae sobre ti ahora ¿Qué es lo que quieres? Quiero que sea distinto Quiero que sea de mi manera Quiero que sea de mi manera ¿Qué es lo que sea de mi manera? 'll HERE Gracias por ver el video.